La Academia de Arte Scarlett Pazmiño y el Club de las Castañuelas quieren desearles una Feliz Navidad. Les dedicamos el Villancico Los Peces en el Río. Les dedicamos el Villancico Los Peces en el Río. Les dedicamos el Villancico Los Peces en el Río. Les dedicamos el Villancico Los Peces en el Río. Les dedicamos el Villancico Los Peces en el Río.